Ya regresamos al stream directamente porque tenemos la partida de James Baxter vs Andy Mon de Honduras Oro vs Master vs Oro Bueno y vamos a ello Vamos a ello señores Por un lado tenemos a Andy Mon, otro Terran Master Y un Zerg ahora por el lado Oro y de Chile en cambio Un momento Por alguna razón no escucho el audio del juego Estoy tratando de subirle lo más que pueda Ya, ahí va Bueno señores, tenemos a James Baxter vs Andy Mon La partida que obviamente les prometí a estos muchachos que se les iba a transmitir Y estoy cumpliendo ahorita Tenemos a Andy Mon con un Wall-Off Hecho por ese cuartel y ese suministro de depósitos Andy Mon que empieza con lo que es un extractor James Baxter que empieza con lo que es un estanque de engendración Seguido con lo que son alrededor de 12 trabajadores Mientras Andy Mon, wow, 17 trabajadores Obviamente James Baxter se estaba ahorrando algo de minerales Pero no debería ahorrar tanto Para yo que se, construir una reina Un Overlot ¿Algo? No 15, 18, bueno y ahorita ya estamos liberados 14, que recordamos que el Zerg sufre mucho Porque sus trabajadores se convierten en estructuras Mientras que el Terran, esos trabajadores más adelante seguirán y seguirán construyendo cosas Y volviendo al minado Tenemos acá al muchacho de Honduras Mientras Andy Mon haciendo un buen scout Ha detectado lo que es una base Ha detectado lo que es el Arbario Mientras que James Baxter no ha detectado nada Sus Overlux aún están muy lejos de llegar a la base de Andy Mon Y por ahorita solo tiene a 4 links que se están moviendo entre la base Recordamos que este mapa es muy complejo de defender en este punto Porque tiene una entrada bastante amplia Miren esa entrada señores No, no es fácil de defender Tenemos a la primera reina que va a vomitar Va a vomitar, va a vomitar Esa reina bulímica como vomita Y llena de pequeños huevecillos de larva Al Arbario Más links por parte de James Baxter Ahora vemos en la visión completa Como Andy Mon Sigue con la construcción de sus bases Pondría algo de música a fondo Porque este está muy callado Y no queremos que se aburran Bueno señores Tenemos a Andy Mon Por cierto Este es el minuto 3 Y no hay ningún engage Hay una gran diferencia de juego que acabamos de notar 17 trabajadores 17 trabajadores Pero wow Andy Mon le gana Le dobla casi la cantidad de trabajadores Y eso lo va a afectar bastante en el late game Viene el primer engage por parte de De estos marines Estos marines que avanzan confiados A intentar ver que aunque se encuentran en el lado Zerk Van a encontrar las cucarachas Las van a ver Y retroceden Obviamente No van a entrar a A ciegas A pelear contra esas cucarachas Están esperando sus refuerzos Están esperando esas medevacs Que por ahí salieron Si ahí hay una medevac Wow Y tenemos una mejora ya No no Pero mejora no O recordamos que el murciélago Infernal O también conocido como Modo demonio Los alienbacs Ahora ya Tienen ese Ese poder de ataque Esa habilidad de transformarse directamente Este marín muy herido Por cierto Ya perde casi la mitad de su vida A punta de esas cucarachas Con su famosa Salida Ácida Han de tener una muy fuerte Gastritis Esas cucarachas Para botar Saliva ácida Vemos un drop Un drop Si Wow Un drop Esos peligrosísimos drops Que son Prácticamente Un dolor de cabeza Y viene el drop Dos Tres Cuatro Todos los marines liberados acá No los ha liberado en la main Obviamente porque Andemon Desconoce Si esas bases Tienen Por si acaso Lo que son Están con esporas Se va a arriesgar Se da cuenta Que no tiene esporas No hay mejoras Esta reina Que prácticamente Está ahí viendo Cómo mueren los trabajadores Y no hace nada Las cucarachas Están avanzando Obviamente James Baxter Tenía que haber avanzado Con sus cucarachas Son muy lentas Hasta que llene la base Esa base va a caer Está muy baja de vida ya Los overlocks Que se están tratando Posicionar Para evitar Encontrar nuevas unidades Pero nuevas Bases escondidas La bendita Mejora De esa medevac Esos Encender Post quemadores La reina Que se intenta llevar A esa Medevac Lo van a lograr Lo va a lograr Obviamente No No La medevac Se escapa Con 66 de vida 66 de vida Y vemos ahora Al libertador A la nave De Simón Bolívar Los latinos Me entenderán Dice el libertador James Baxter Muy graciosamente Dice Mi economía Cómo pudiste Haber hecho algo así Sí Es verdad Su economía Fue Muy herida Ha perdido 15 14 trabajadores Y un link O en este caso La reina Hay muy mal Por Andymon Andymon Intercambió Un overlock Con su Pleadpot De los Zerg Por lo que es Un libertador Lluvia de cucarachas Por parte De aquí De James Baxter Esa lluvia de cucarachas Que no hace mucho De que digamos Esas minas Bien posicionadas Poder los tanques Esas mejoras De los Sustained packs Y aún así Hay medivacs Está entrando Con todo Le dice Gigi De James Baxter Obviamente Porque perdió La economía Que tenía Perdió A sí mismo Aunque tiene Buenas minerales Pero no está Ya creando Nada Prácticamente Ahí le dio Ahí ya le dio El Gigi Directamente Vamos al siguiente Replay Esperemos que Cargue la pantalla Eso dolió Bastante Ok El juego me ha agotado Pero vamos a cargar El Frozen Replay Ya me entró la duda No sé si está cargando O no la partida Vamos a volverla Intentar abrir Ya ahí está cargando Les recordamos Que este evento Viene patrocinado a ustedes Por Sade Mercader Tecnosmar Tiendas aliadas Para la venta De peces gamer Y productos en Ecuador También hacemos Envíos a otros Países Todo lo que es Mouse gamer Mouse pads Teclados Todo aquello Tecnosmar Y Sade Mercader También vendemos Lo que son juegos Por parte de Sade Mercader Hicimos una partida Andemon Versus James Baxter James Baxter Una vez más Con su Zerk Andemon Una vez más Con sus Eterran Vimos a un Máster Un poco más Tranquilo Menos apresurado Para acabar La partida Más enfocado En hacer un push Muy violento Pero No con tanta rapidez Veamos Veamos cuando Andemon Se enfrente Obviamente A Zedakets Quien va a Llevar la ventaja Ahí Saludamos a los muchachos De Mexpro Esperamos también Que Uno de sus muchachos Que está en el torneo Tenga una muy buena Partida También James Baxter Sigue con sus Construcciones Va Por lo que Es Larvario Perdón Va Con El Swamming Pool O Estanque De Generación Y Este Y Este Extractor James Baxter Siendo muy Gracioso Siendo Que Acepta Que Va A Perder Ante Andemon Que Es Un Master Andemon Graciosamente Le responde Un chis bueno Puede ganar Quizás Andemon Se refiere A Si James Hubiera Entrado Con Un Vieja Escuela Seis Links Pool Hubiéramos Visto Quizás Algo De Presión En La Base De Andemon Recordamos Que Andemon Está Sacando Un Reaper También Llamado Yumi Kid Va Sacar Lo Que Expansión Que Manera De Trabajara Andemon No Descansa Y Ahora Va A Ser Lo Que Es El Sellado De Su Muro No Hay Pucho Que Pueden Hacer Los Links No Van A Sobrevivir Mucho Ah Ya Veo Vemos A James Baxter Que Intentó Entrar Con 6 Links Pero No Le Va A Servir Mucho La Base Se Ha Cerrado Ningún Link Ha Destruido Ninguna Unidad James Baxter Que Ha Perdido 6 Links Y Andemon Solo Uno Un A Destruido Solo Un Trabajador Obviamente Lo Que Dice Que Andemon Es Que El Ya Habia Estaba Preparado Por Algo Así Presentía Que Venir Links Muy Temprano Dado Que Su Scott Le Permitió En Este Caso Su Espionaje O Scout Le Permitió Ver Aquello El Tengo En La Reina Que Va Intentar Proteger A Sus Obreros 16 ese Jimmy Kill Esa reina que bien que defiende a sus obreros Ese Jimmy Kill tiene que retroceder No va a durar mucho ahí Se autocura a punta De sus drogas de combate Dejen las drogas muchachos, no son buenas James Baxter Que se oculta con sus 6 links Ah, es que ha mejorado Los sacos pick links Para evitar de alguna manera que Se hace esa posición Ay, 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 Andymon que va a venir Con ese bendito tanque de asedio Esos links no van a aguantar Nada ahí Yo me pregunto ¿Por qué no vemos al Serk que Entra con una locura de Yo que sé Un Night Swarm Yo que sé Un Vigia Con sacos ventrales Que comienza a lanzar de la nada Vannellings Algo que sea Diferente a lo habitual Recordemos que sacar del lugar A tu oponente Es prácticamente jugar con Su mente Y le daría cierta ventaja Una partida un poco larga Y también callada Dejen poner algo de música Aquí debería James Baxter Aprovechar Pero bueno No tiene la economía para ello Estos cámaras de evolución Están por gusto aquí Si no están investigando nada No No Permiten ningún beneficio La Determinación de que un Serk También tenga bastante ventaja Sobre un Sobre su oponente Reside en que debería Tener un número de bases De alguna manera mayor Al que tiene su oponente James Baxter solo tiene dos bases No ha buscado lo que es una expansión Ayayay Ay perdón Sin querer se saltó el video Yo me he avanzado eso de ahí Eso es lo que íbamos a ver Vemos a Andimon Que van a intentar Entrar por el lado de aquí Pero Andimon Obviamente ignora Que hay Poras con Esporas Y también rastreados punzantes Va a encontrarlos Y no lo va a pasar muy bien Muy bien colocado Ese rastreador punzante ahí Vio este Rastreador de lanzasporas La reina que va a intentar Hacer lo posible por sobrevivir Ay bien hecho por James Baxter Esa reina si hubiera estado aquí Hubiera cogido bien a esa medepack James Baxter Que ahí intentó hacer un engage Ese engage le permitió Llevarse prácticamente Seis marines Perdón Cinco marines A punta de sus Bannelings Y estamos ante el horror Aquí del poderido Terran Ese monstruosidad de tres bases Mejoras una tras otra Que van a estar en camino Ya empezaron las mejoras Va a haber un plus one Plus one De marines Va a haber Las benditos tanques de asedio Mezclados con medevax Mede tank Y recién vamos a ver La tercera base Por el Zerg Que no podría No está en muy buena posición Demasiados links Por parte de James Baxter Solo están hostigando Un poco Y vemos a Andymon Que O está jugando Con James O simplemente Está haciendo tiempo Para hasta Entrar con un All in A la base De James Por otro lado Y wow James Baxter Que va muy codiciosamente Lleno de Vanelings Pero No va a poder Entrar por la puerta Principal La puerta principal Prácticamente Tiene De todos los juguetes Con todos los colores Y de todos los sabores Que un Terran Puede escoger Tenemos Ameredadores Bueno Sin mejoras Obviamente No tienen las mejoras De los cartuchos De contusión Que las harían Muy lenta Sus vanelings Tenemos tanques Tenemos Libertadores Y este libertador Si no me equivoco No No lleva Modo defensivo Y tenemos Estas benditas Medevacs Con los Marines Estos vanelings Prácticamente No van a hacer Mucho daño Vuelvo y repito Usar Por parte De James Un Niles Algo que lo tome Por sorpresa El Terran Miren esa base No tiene Mucha Por donde Protegerse Por un Estelado Hace lo mejor Que puedes hacer Es tomar Por sorpresa A tu oponente Por otro lado James Ya tiene Su tercera base Minando Bastantes Minerales Mejoras Tienen Plus One Plus One En sus Unidades Terrestres La cuarta base Por el Terran Este Terran Está siendo Muy avaricioso Plus One Plus One Más La mejora De los Steam Packs James Ahí Muy mal Posicionado Se van a llevar Su expansión Su tercera Expansión Y va a ser Cuatro bases Versus dos Algo muy difícil De manejar Por el Zerg Por cierto Sus Bannelings No tienen La mejora Crítica De un Banneling Que le va a dar Bastante velocidad Que son Esos ganchos De centrífugos Para que Rueden Con Tal Pelotitas Suicidas Que buen Posicionamiento Esos Van a entrar Con todo Van a entrar Llevarse Al ejército Terran Que buen Engage Por parte De James Baxter James Baxter Que prácticamente Acaba de decir Que se ha Ganado el oro Obviamente A punta De una Muy buena Batalla Pero no fue Suficiente Faltó Esos ganchos Centrífugos Para entrar Con mayor Velocidad Y es Y es Prácticamente Un Y Y Y Y Y Y Son 19 Marines Pushando Salvajemente La base De James Su expansión Mezclado con Mede Bax Mezclado con Mede Tank No hay Mucho Que Hacer Ahí Está Cayendo Todo El Mazo De Hierro De Los Terran Aquí En la base De James Baxter Si Vemos Corruptores Volvemos A ver Los Banelings Pero No van A hacer Mucho No van Aguantar A duras Penas Ya cuando Salgan Van A llegar Ahí GG Por James Baxter GG Por Andy Mon Tenemos Que Admirar El Trabajo De James Hizo Lo Posible Por Aguantar Algo Ahí James Aún Nunca Le Hace El GG No Ya Ya La No Eso Fue Todo Agradecemos A Los Participantes Hasta Ahora Les Muestro Obviamente Les Muestro Que Fueron Los Premios Que Se Llevaron Los Muchachos Os Remorano También Conocido Como James Baxter Se Ganó Un Juego Llamado Proteus Aquí Dice Que Le Tocó Algo Llamado Proteus Proteus Es Este Juego Por Si Acaso Y Andemon Le Tocó Thomas Was Alone Que Es El Juego De Acá Tocó Aproximadamente Más De 30 Dolores En Juegos Ya Destinados Y Solo Para Participar En El Torneo Es Algo Bueno No No Vemos Hasta Ahora No Vemos Hasta Ahora Una Muy Buena Recompensa Para Los Jugadores De Star Craft Bueno Estamos En El Bracket De Star Craft Disculpen Estamos En El Bracket De Star Craft El Cual Ya Nos Lanza Las Estables De Posiciones A Falta Siete Enfrentamientos Como El Slow Back Versus Naota 16 0 8 DL3 Drive 23 10 Que Vamos Un momento Vamos A ver Los Participantes Para Que Entiendan Quienes Son Ellos Acá Eran Los Participantes Es Ramiro Will Salas Ramiro Will Salas Parece Ser Que Es Un Nuevo Jugador Quizás Su Liga Por Cierto Master Solo Tenemos Dos Master Aquí Registrados Ana Que Está Loco Por Ron Loco Por Ron Que Tiene Que Enfrentarse Obviamente Ahora Contra Contra 16 0 7 16 0 7 Hasta Ahora No Sabemos Quien Es Perdón Es Mex Pro 16 0 7 Nada Más Y Menos Que Asbestos Asbestos Tiene Que Frentarse Contra Loco Por Ron Veremos Veremos Que Pasa Enfrentamiento Falta También Naote 608 Contra Stowback Veamos Que Pasa Saludos Muchachos De Mex Pro Saludos Al Viewer Que Tenemos Hasta Ahorita Eso Es Todo Por Un Mento Tenga Muy Buena Noche Descansen Hasta Luego